Muy buenas tardes a todas y todos, con el permiso de la Mesa Directiva. Nuestra cultura maya es la herencia sagrada que hemos recibido por ser quintanarroenses. Una cultura que da testimonio de su comunión profunda con el cosmos y la Madre Tierra. La creación de un sistema de numeración, calendarios exactos que registran y proyectan no sólo el transcurrir de los días, sino también sus cualidades. Su sistema de escritura, su sistema de producción en policultivo como lo es la milpa maya, son logros de un pueblo maya reconocido mundialmente por su sabiduría. La cosmogonía y cosmovisión de los pueblos mayas de Quintana Roo son el ser y vivir de cada hermana y hermano maya. Quien visita o habita un pueblo maya debe asumir el compromiso de compartir y proteger la riqueza cosmogónica y la riqueza cultural creada durante miles de años. En algunas ocasiones hemos escuchado en noticias que se denuncia a grandes marcas de diseñadores por plagio de diseños artesanales utilizados en vestimentas tradicionales de los pueblos indígenas en México. Los bordados de las comunidades mayas de Quintana Roo no están exentos. Por esto, es necesario realizar acciones que fomenten la protección, preservación y promoción de este importante patrimonio cultural intangible. Conservar y proteger las manifestaciones artísticas del pueblo maya permite que florezcan los valores del amor, la solidaridad, hermandad, lealtad y respeto a su identidad y tradiciones ancestrales. Es cuanto.